¿Te has quedado varado por dejar la billetera en la casa? Yo no, porque soy activista. Alguien me enseñó a pagar casi todo con mi celular. Desde la billetera móvil de Advan Colombia, ahora es tu turno. Es muy simple. Inicia sesión en la app. Ve al menú, transacciones y luego a pagar con billetera. Elige la tarjeta con la que deseas pagar. Selecciona pagar con datáfono. Verifica que tu dispositivo cuente con tecnología NFC y que las ventanas emergentes en tu celular estén activadas. Acerca el celular al datáfono hasta que escuches un beep. Y ya está. Si te devuelves al menú de las tarjetas y das clic en Administrar billetera, podrás personalizarla e incluso anular pagos recientes.